Invito a todos mis compañeros, a todas las personas que trabajan en el área de la salud a que se protejan con los elementos de protección personal, a que en la casa tengan las medidas necesarias de bioseguridad, el lavarse las manos, el quitarse la ropa al llegar a casa, el no tener contacto inicial con las familias. Así podemos evitar el contagio. Quiero agradecer a todo el personal de enfermería, al personal médico y al personal del hospital que estuvieron conmigo durante esta dura situación como la de tener COVID-19.